Vamos a ver otro momento en nuestro encuentro de todos los jueves en Televisión Nacional. A este lo llamamos Momentos Windsor. Hoy tenemos el honor de presentarles a uno de los cuartetos de guitarras más importantes que hay en el mundo, Martínez Zárate. Este cuarteto ha realizado recitales en todos los países que ustedes se imaginen de nuestra América y de la del Norte, y además en Suiza, en España y Francia. Sus componentes son don Jorge Martínez Zárate, nacido en Buenos Aires y egresado del Conservatorio de Música de esa ciudad. A su lado está su esposa, Graciela Pomponio, que también nació en Buenos Aires y es egresada del Conservatorio Nacional. Después está don Miguel Ángel Girolet, junto a su labor de cámara dentro del cuarteto. Ha realizado una gran labor como solista en el Caribe y en las Tres Américas. Y por último, don Horacio Ceballos, que nació en Río Cuarto y realizó sus estudios de guitarra con don Jorge Martínez Zárate. El cuarteto Martínez Zárate ha recorrido mundo y hoy nos complace tenerlo en nuestro Vamos a Ver, anunciándoles que mañana viernes los viñamarinos tendrán la oportunidad de verlo a las 8 de la noche en el Teatro Municipal de Viña del Mar. A nosotros nos van a regalar una de las canciones que más admiramos, que más queremos, como es Verano Porteño de Astor Piazola. ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias. Graciela, ¿se llevan esto de acuerdo de nuestra noche en Televisión Nacional de Chile? Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. A ustedes. Para nosotros ha sido un placer muy grande poder participar de su programa, de estos momentos Windsor, y esperamos mañana en Viña del Mar, en el Teatro Municipal, poder gustarle al público de Viña, tanto como ustedes que aquí nos han regalado y apagado. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Así es.